Ya pueden empezar muchachos Están baneando, están haciendo sus estrategias Vean sus caritas de estrategia De lo comento, me comentas Parece que quitan Smash Meal, parece que quitan Final Parece que están todos de acuerdo Y eligen el pueblo Regresa la imagen Comenzamos con este encuentro de Losers Final Aquí en Querétaro Torneo número 87 que celebramos Son bastantes torneos 87 son suficientes torneos Para tener un buen currículum en procesamiento De torneos de Smash Efectivamente, vamos a ver Que tipo de juego loco nos muestran Estos jugadores Que prácticamente son Teams improvisados Teams que se armaron el día de hoy Ahorita básicamente veo muchísima más sinergia por parte de Beto y Diego Muchísimo mejor que la matcha anterior Ellos ya tienen bastante tiempo jugando juntos No en torneo Pero ahí se lleva solamente al necesario Su compañero vive un día más Hace un DI, muy buen DI por parte de Beto para poder ¡Ay! Y ahí el regrab se lo lleva No lo perdona Beto Beto lo clava con su fer Dándole un spike Terminando Y ahí ya escuchamos el shield break Hay un shield break Hay un shield break que no es completamente aprovechado Pero que sí es castigado Pero al menos se conectó Así es un shield break en este juego Pues tú sabes que es mortal Así es Y casi Casi deshaciéndose de la ventaja Y ahí ya se va Termina con el stock de Ganondon Y yo ahí defendiéndose con todo Con todas las garras ahí Quedándose solo Pero se defiende Efectivamente Vamos a ver Y el throw El throw Casi cerrando ese stock Y ahí quemándoselo en su recovery Tenía ya como 155% Ya tenía bastante Ya le tocaba Lo mismo que hay Se puede ir de cualquier movimiento Vamos a ver si Yoshi puede aprovechar El porcentaje Y ahí listo Con una barrida de Ganondorf Cierra ese stock Dejando a Ike Con una sola stock Ganondorf Quitando stocks A lo bestia Primero a Ike Después a Mewtwo Muy rápidamente No puede ser Y ahí una terrible Miss Input Por parte de Ike Ese recovery Nunca ha sido bueno Y se lo acaban de legar a Chrome Vamos a ver Qué tipo de 2v1 game Nos puede ofrecer Mewtwo Se me hace muy complicado Porque la velocidad de Mewtwo Es muy limitada Es un personaje Que me parece Es muy floaty Y que pues bueno Si tiene sus ventajas De golpes Pero con respecto a movilidad Siento que Ganondorf y Yoshi Pues pueden realizar algo Espectacular Como en este momento Ya esto Y cerraron con su pase De pase A chilena Y gol Pase chilena Gol Pase chilena Gol Y ahí la cara de Oda Nos dice todo Que quería lo que quisiera Pero así no Vemos como La cámara al parecer Esta tiene un poquito De desenfoque Pero ya regresó La imagen Y a parecer Vamos a empezar Ya a singles Están diciéndome Por ahí Que los Ya están listas Están armadas Para empezar Con el torneo De singles Bueno vamos a un cambio De Lucina De Ike a Lucina Ike a Lucina En Mar 3 Ah no En el 4 No sé que es número de Mar Pero es Un eco de Mar El verdadero eco de Mar Si porque el sexto es Cloud ¿No? Vemos que fueron a Final Destination Ahí vamos Vemos que fueron a Final Destination No y ya empezaron los Gims Sobre Ganon En este escenario Se me hace que Tiene un poco de desventaja Porque es muy fácil De gampear Gimpear Perdón Sobre todo Después de que le haces Un upstage Puedes fácilmente Gimpearlo Pero no se queda atrás Con un fair Termina con el stop De Lucina Si Como Ganon Empieza a tener Un juego más de consigo Un juego más camping Porque está considerando Que ya perdió un stop Tiene que sacarle De ventaja Lo más que pueda Uy Se debilita Y ahí es el sandwich Al Mewtwo El equipo azul Y el Mewtwo Se termina metiendo Ahí en En el juego En el smash De Lucina Y Lucina Sin querer Lo elimina Y ahí terminando Con la stock De Ganondorf Nuevamente Así es El golpe galáctico Golpe cósmico Que hace Que hace Mewtwo Que está Y ahí de offsheet También saca Un smash Bastante potente Demostrando su fuerza Y ahí ya casi Consiguiendo el shield break Bastante edgeguarding Por parte de Ganon Es increíble Ver a Ganon Haciendo edgeguarding Pero pues Diego es de las pocas personas Que consiguen Ese tipo de De setups Como en este momento Pues vemos Su up smash Que terminó Con la de stock De Mewtwo Uy ahí casi Cargando el smash Tratando de ver Si caía ahí Y ahí leyendo El smash Del Yoshi Pero no concretándolo Y ahí vemos Todos saliendo Volando Sale el warlock punch Pero lo único Que consigues Es debilitar El escudo de Mewtwo Ahí el huevo Quitando a Lucina De ahí Metiendo tipper Lucina demostrando Que tiene fuerzas Uy ahí Bajándola Pero subiéndola A la vez Un poco de todo Ahí Un DI bastante Extraño Que pudimos ver Ahí Queremos ver Un poquito De combo game Pero no sale Este escenario Se me hace Mucha desventaja Para Ganondorf Pero Todo puede pasar Puede aprovechar Cualquier situación 148% Con todo el rage En toda flor de piel Vamos a ver Si consigue Un stop Y ahí Castigando con el up smash Lucina Lucina Castiga con el up smash Después de querer Regresar a la plataforma Parecer un pan de Lilac Y bueno El futuro no está escrito Vamos a ver Que pasa en la siguiente match Eso se llama sueño Se no está Falto el día de hoy Mi amiga C Se fue a México Saludos a la amiga C Si nos está viendo Debería hacerlo Y quedarse con nosotros Si no Déjale mando un mensaje Y regresamos Regresamos a Battlefield Empezamos 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 En este segundo Tercer encuentro Perdón En Battlefield Yo creo que este escenario Ya es un poquito Más natural Para todos Más ventaja Para Lucina Porque cuando las plataformas Impiden que Pueda Entrarle Más A Yoshi También le va muy bien Aquí A Yoshi En parte Porque no puede Spamear tanto Un huevo Quizás en dobles Es un poquito Más Más conciso Pero Lo que es Simple es Se me hace Darme a doble Por eso Aparte de los huevos De que gracias Que en neutral De Yoshi No se hacen huevos Le quitan sus huevitos Aquí está castradito Aquí está un poquito Castrada Si tengo Pero los tengo Chiquitos Y ahí Consiguiendo La primera Espec del juego Se lleva Al YouTube Por supuesto Que se lo lleva Lo vi desde bien Atrás Pero No dije nada Para el efecto Sorpresa del juego Claro Hay que tener Bastante cuidado Con Ganon Porque La sal Puede hacer Que te secuestre Tu misma sal Puede hacer Que te secuestre Entonces Si hay que tener Bastante cuidado Si Hay que Hay que cuidarse Porque ahí Ya se iba Otra vez Y ahí Quedando Quedando En la pirósfera Espacial Ganon Y ahí Consiguiendo Estalear bien Su recovery Su recovery De YouTube De YouTube Puedo leer En que dirección Iba a ir Regresar De manera Consista ¡Oh! Ahí Que buena reacción No se queda atrás Lo termina De un down Porque ya casi Se la vuelven A aplicar Pero Espartakick Se hace presente Y empuja A Mewtwo Offstage Ya vemos Las bolitas cargadas De YouTube Se pone parejo A pesar de que había Ventaja Se pone muy parejo Termina con el stock De Lucina Con un up smash Y una vez más Se queda Mewtwo Solo En un juego Dos contra uno Muy enfermo No me parecería Sorpresa Que terminaran El match De una manera Muy brutal Y muy sádica Ya que Están muy acostumbrados Estos Estos muchachos A jugar De esta forma Pero bueno Fue un clásico De la pasta chilena Fue un clásico Throw a Oper Que lo vimos Ya lo hemos visto En juegos pasados Si Se ha estado repitiendo Ese kill throw Así es Vamos a Un cuarto juego Recordemos que Estamos en 3 de 5 Y ahora Han desbloqueado A Luigi No Luigi ha sido desbloqueado Ova hace el cambio A Luigi Dice me lo voy a tomar En serio Quiero llegar a las finales Quiero llevarme El premio Vamos a ver Que sucede Aquí Y parece que van a ir A Tower City No Están eligiendo Estos muchachos No saben A donde irse Comenzamos Este cuarto encuentro Una vez más En Battlefield Vamos a ver Si el equipo rojo El cambio Le hace Le hace bien Ya que Pues tú sabes Que el Luigi De Ova Es bastante fuerte Bastante conciso Bastante sólido Y pues puede lograr Y pues puede lograr Grandes 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 Hazañas Grandes Stocks Ahorita con Stage Control De parte del equipo rojo Y de Y ahí entra el Shoryuken Se ha tornado un poco complicado Desde que salió el Luigi de Ova Para el equipo Se está complicando Este match El cambio del Luigi Al parecer es Muy favorable Porque pues bueno Tiene más Potencial Aparte de su jugador Yoshi Y ahí Aplicándole las pataditas Y se lo lleva Así es Y no lo deja regresar Le hace un buen H-Guardian Terminando con El Stock del Luigi Terminando con Su racha De Perdición Y también regresándose En la otra orilla No puede ser Los Gips Están a la orden del día En este match Hasta ahorita René Ya se llevan Su Su Stock Ahí sacan Unas moneditas Les diría que esto Está parejo Pero realmente Con ese Gimp Consigue una Muy buena ventaja El equipo azul El equipo azul Ahí liquidando A su compañero Efectivamente Terminándolo De un smash De esos de cuando Tienes tres personas Y solamente matas A tu compañero Al parecer El equipo rojo Proyecta para ganar Este encuentro Por la cantidad De ventaja Que tiene En el momento En el momento En el que cualquiera Del equipo azul Termine Con su stock Prácticamente El juego está El juego está para el equipo A favor Pero aquí Todo da vueltas Son dobles Un graba Buenas cosas Te consigue de todo Y hay muy buen día Y por parte del Yoshi Sobreviviendo Y llevándose a Luigi Diciendo No se van a quedar Con los dos stocks Vamos a ver Si el equipo azul Puede Y ahí doble garrita No la doble garrita Efectivamente Termina el stock De Yoshi Dejando en una situación Dos contra uno Ahora Vamos a ver Si nos pueden ofrecer Estos muchachos Algún tipo de Combo game Se defiende Bastante Últimamente Con La bola Que le rosa Le rosa La gorrita Luigi Pero termina El encuentro Ganando De manera Muy consistente Y ya Laila Está baneando Veamos A que otro stage Nos vamos En este momento Muy emocionante Este match Se fueron A quinto juego A quinto juego A pesar de que De que se veían Con desventaja Al principio Remontaron Y quieren llevarse La victoria El equipo rojo René Por primera vez En su vida Se triggeré Aquí Mi amigo Y aquí Suelen decir Que todas las matches Que juego Yo las alargo Pero no es cierto Diegón también Se lleva estas matches Hasta Tres días Y van otra vez Al final Al destino Final Sato Deja de mensajearte Con ese hombre Déjame Sato Por favor Concéntrate Por favor No me pongas En evidencia Si eres una persona Profesional Ajá Ya empezamos aquí La tercera Y última match Decisiva De este encuentro El quinto juego El quinto juego El quinto juego Vamos a ver Final Destination No me gusta Para Ganondor Volvieron a irse A Final Destination Vamos a ver Que se puede lograr Ya estuvo Del De una manera brutal Con el primer stop De YouTube Se lo lleva Se lo lleva Lo secuestra Se lo lleva con Shoryuken Y esta pareja Todavía esta match En una vez Cerrar de ojos Solamente han pasado 40 segundos Mi amigo En 40 segundos Yo volví a agarrar Su celular Se lo pasaron 40 segundos Sato Ya lo sé Tengo que poner Los comentarios Ya les voy a hacer caso Compañeros Que están comentándonos Ahí en el chat A ver Aquí Los comentarios De la gente Que nos ve Que nos Nos envite Aquí Rafael Mercado Les manda besos Para la pata Rafael Mercado Es Es hijo de Walter Mercado Así es Hijo de Walter Mercado Y se triggerea Si se meten Con su waifu Así que Nada con F-U Nada con F-U Porque el trigger es P-Y Entonces nada de eso Por favor Vemos en este match Muy parejo Tres estos Por partes de ambos Y ahí están lloviendo Como Todo el mundo Está en un pedacito Stage Ya explotó Yoshi Ya explotó Ganon Solamente falta Explotar a Mewtwo Hay mucha desventaja Por parte del equipo rojo Terminan con el escudo Y Por más que lo trató De Protegerse No le importó Nada Y fue por él Es la actitud Ganon La actitud Desgraciada Maldita Que asesina A quien se ponga Enfrente Muy parejo Este match ¿Quién ganará? ¿Quién murió primero? ¿Quién pasará A Finals? ¿A Grand Finals? No lo sabemos Y ¿Será que es ¿Será que es el equipo rojo? No 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 puede ser así No Se queda sin salto Yoshi Es muy peligroso Para Ganon Este stage Sobre todo Porque puede ser fácilmente Gimpeado Casi lo consigue Casi lo consiguiendo Y Vamos a ver Vamos a ver Que sucede Momentos Muy tensos En cualquier momento Puede terminar Este encuentro Híjole Esto ya me tiene El filo del asiento Amigos Ya no estoy diciendo nada Está muy Muy loco Esto Hay una Y De nada Termina Muy buena La marcha Terminando este encuentro 3 a 2 Muy buen juego ¡Suscríbete!